Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar, es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando mucha gente al estadio, que está casi cubierto en su totalidad. El ambiente es magnífico, realmente solo resta decir que viva el fútbol. Definitivamente, este es uno de los campos de juego más reconocibles por su delicado césped. Gracias a ese detalle, tenemos una imagen muy colorida frente a nosotros. Si alguno recién se está acomodando, avisamos que esto ya está en marcha. Palestino contra la Serena. La tira larga cerca del área. Béjar intentará mandarla al área desde la izquierda. Esta puede ser buena. ¡Ay, ay, qué lástima, una pena! ¡Valencia! La tira hacia delante. Saca el balón y aleja el peligro. Pelotazo largo a dividir. Llega justo quirúrgicamente para rechazar. Intenta un pase al vacío. Tira un pase largo hacia delante. La juega bien hacia delante. Está habilitado. Carreño. Atención, puede terminar en gol. Benítez. Závila. Lindo centro desde lejos. La juega bien hacia delante. Se lanzan con todo en la contra. La aguantará. La agarró. Genial. Ahí está. ¡Qué gran oportunidad tuvieron con este muy buen pase! Siempre que el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. Intercepta justo semanón y corta un buen avance del equipo rival. Irrira. Silbato final. Nos vamos al descanso. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol. ¿Qué opinión te merece esta primera mitad? Nunca se vieron amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que logró anular el circuito de juego del rival. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0-0. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. La Serena hizo un gran primer tiempo. Fue un claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esta buena actuación consiguiendo ponerse arriba en la segunda mitad. Eso sí, para tener que ser muy pacientes y no desesperarse. Porque ahora el tiempo no fue falta ahí. Sí, señor. Será tiro libre. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Valencia. La tira larga cerca del área. Es un pase que rompe la defensa. La tira larga cerca del área. Bien, pero el arquero estaba muy atento para rechazar. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. La tira larga cerca del área. La tira larga cerca del área. La tira larga cerca del área. Ganar. La tira larga cerca del área. y tranquilizar. Recibe en zona peligrosa. Carrasco busca alguna cabeza. Terminó el partido y el árbitro marca el final.